de broqueraje hipotecario, o sea, intermediarios en la gestión hipotecaria. ¿Cuáles son sus servicios? Los servicios de nosotros son precisamente tramitar los créditos hipotecarios que la gente ocupa para adquirir un inmueble, o bien si desea remodelar, si desea cambiar su esquema de financiamiento actual por uno mejor, con mejores condiciones, si desea comprar un terreno, si desea construir en un terreno, o bien comprarlo y construirlo al mismo tiempo en el mismo esquema hipotecario. Nosotros damos ese tipo de servicios, o sea, buscamos la manera de hacerle el traje a la medida en el tema de crédito hipotecario al cliente, dependiendo obviamente de sus necesidades y de su perfil. ¿Cómo está la demanda? Bueno, y con lo que viene el año que entra, con la crisis, bueno, que se supone con los recortes PIB, ahorita ¿cómo ves la demanda del mercado hipotecario? Pues tenemos mucho trabajo, afortunadamente, sí tenemos mucho trabajo, y precisamente es ahorita yo creo el momento más adecuado para poder contratar un crédito hipotecario, porque antes de que suceda cualquier tipo de movimientos en las tasas de interés. Tienes razón. Ahorita, porque si se espera para enero o febrero, es decir, ojo, no sabemos cómo viene el próximo año. No podemos ser muy pesimistas, pero hay que prever, y ahorita es exactamente el momento indicado para poder contratar un esquema, porque a fin de cuentas lo que hacemos es, como quien dice, pues, amarrar un esquema que ahorita todavía están muy, muy interesantes. Es decir, ahorita es el momento para, si tú quieres, necesitas crédito, hazlo ahorita. Entonces, ¿cuáles son los servicios y qué garantías les das al ciudadano con ustedes? Bueno, mira, nosotros de entrada, pues, somos una empresa que ya tenemos más de 10 años aquí en Hermosillo. Somos la empresa de entrada también más grande en la colocación de créditos hipotecarios en el norte. Entonces, nuestros servicios son totalmente profesionales. Tenemos la oportunidad de, como somos especialistas en créditos hipotecarios, obviamente conocemos muchas estrategias que se pueden hacer y conocemos las políticas de los bancos, sabemos en qué banco están las políticas adecuadas para tal cliente. Entonces, somos más acertados, obviamente, al momento de conseguir un crédito, porque también, como tenemos la oportunidad de colocar en la mayoría de los bancos, pues, si no es en un banco con un esquema, es en otro banco, con algún otro esquema, buscando estrategias, en fin, ¿no? Conocen el mercado, conocen pros y contras. Exactamente. ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en el 217-1720, 262-9636 y 260-1343. ¿En Twitter, Facebook? Sí, así es, GA Hipotecario en Facebook. Twitter, no recuerdo ahorita, pero bueno, también mi correo electrónico, gdórame, arroba, socasesores.com. Ya, muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Buenos días. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información y ya está el Vaselina Soto, los focos rojos de los delitos en Hermosillo. Conoce las opciones de crédito que existen. GA Hipotecario, de asesora sin costo. Presentó la entrevista. CC por Antarctica Films Argentina